Todos tenían motivos para cancelar la entrevista de Foreman, pero solo uno es el culpable. El Dr. House llamó para sabotear la entrevista en vez de pedirle a Foreman que se quede. Suena como algo que House haría, pero dada su reacción, no parece que él lo haya hecho. Por otro lado, ciertamente Foreman es un miembro muy valioso para la Dra. Cody. No solo es un excelente doctor, sino que además de seguir las reglas, es el único capaz de enfrentarse al Dr. House. Pero aún así, no creo que Cody sea capaz de jugar de sucio a Foreman solo para mantener feliz a House. El Dr. Wilson es el único que ama a House de manera incondicional. Es el único que ha visto quién es House en realidad y sigue siendo su mejor amigo. Lo que demuestra que Wilson sería capaz de hacer cualquier cosa por House, hasta hacerlo sufrir. Sí, porque el que te ama también te castiga. Sabemos que en enumeradas ocasiones, Wilson ha hecho sufrir a House para hacerlo una mejor persona, para que haga lo correcto. Y ayudando a que Foreman se quede, no le hace bien a House, a menos que sea el mismo House, quien enfrente sus sentimientos como persona adulta y decida pedirle a Foreman que se quede. Por lo tanto, Wilson está descartado. La Dra. Cameron ama a House casi tanto como lo hace el Dr. Wilson, aunque es una forma de amor diferente. Bueno, al menos eso pienso yo. Sabemos que Cameron sería capaz de hacer muchas cosas por el Dr. House, aunque no creo que eso incluya esa botella a Foreman. La Dra. Cameron siempre ha mostrado interés por hacerlo correcto, por seguir las reglas. Cameron es el corazón y la conciencia del equipo de diagnósticos, y no la veo saboteando a Foreman solo para ver más feliz a House. Por lo cual, también está descartada, lo que nos deja con el Dr. Chase. Es mezquino, es envidioso y solo piensa en sí mismo. Quizás él llamó para cancelar la entrevista solo porque, como dijo Cameron, es Foreman. Y prefiere que no tenga un mejor empleo que él. Pero al hacer eso, provocaría que Foreman se caiga en el equipo y él seguiría estando a la sombra de Foreman. Esto no es algo lógico y no creo que sea algo que Chase haría, ya que sabemos que el Dr. Chase es muy inteligente como para hacerse eso a sí mismo. Entonces, ¿quién es culpable? ¿Quién saboteó la entrevista? ¿Acaso lo hizo el mismo Foreman? Pero si fue él, ¿por qué crear esta falsa? ¿Por qué se muestra tan molesto? Todos son posibles culpables, pero todos se muestran inocentes. Mi conclusión es que todos llamaron para cancelar la entrevista o que ninguno lo hizo. Y si es algo que nadie haría, entonces nos deja con un único sospechoso. El mismo Dr. House, él lo hizo. Y para desviar la atención sobre él, decidió acusar a Cody para que Cody investigara y así ver cómo la bola de nieve se alejaba de él mientras él miraba el espectáculo de manera impune. Me parece que esto es algo que el Dr. House sí haría. ¿Tú quién piensas que saboteó el Dr. Foreman? Me encantaría que me dejara tu teoría de quién puede ser el culpable en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por estar en mi canal.